Los insultos raciales en contra del delantero Luis Matador Tejada en Perú han generado distintas reacciones en la población panameña. Si bien es cierto que Tejada se sintió ofendido, muchos consideran que no debió actuar de la manera como lo hizo. Para el psicólogo David González, la causa puede ser la siguiente. Puede ser un conflicto no superado en cuanto a su autoimagen de sí mismo. Y que a través de las reacciones que puede haber de la parte de la persona, esa discriminación, ese racismo puede activarse. Esa insatisfacción que él tenga de sí mismo y pueda proyectar eso hacia afuera. Porque puede que su autoestima la tenga bien, pero él no controla el impulso. Otra persona a lo mejor se siente mal cuando es discriminada, pero sabe manejar la situación y sabe que si reaccionas de esa manera no va a ser aceptado ante los demás. González expresó que la actitud en contra de Tejada radica en... Tiene que ver con lo que es el color de piel y va ligado mucho en esa parte de que todavía nos han roto todos esos paradigmas y se cree que la etnia negra es una raza inferior. Para mí que él se está moviendo según lo que se yo veo. Es una sociedad que no tiene, como te diría, no tiene principio humano, no sé. Tanto había anclado en el pasado. Pero me imagino que como la frustración fue tanto así del delantero, que mejor es... Para mí eso fue un acto de dignidad, porque ¿para qué voy a estar en un lugar donde yo sé que no me quieren? El Juan Aurich, club donde milita Tejada, rechazó hoy los insultos racistas por lo que el artillero decidió abandonar el partido el pasado fin de semana. Este tipo de reacciones, sumado a las recientes declaraciones de la venezolana Rita García en contra de los nacionales, hace que el sentimiento de unidad nacional crezca.